Por Juan, bueno, es... A ver, está hablando Rodrigo de Loredo. A ver, lo escuchamos. De escala universitaria, llevaron a Davos con esta idea de que el mercado no tiene fallas y el retiro absoluto y total del Estado, por una virtuosidad propia del mercado, va a ordenar la multiplicidad de problemas que tiene la sociedad. Hay un tercer relato, hay un tercer relato que nosotros, evidentemente, no hemos sabido en nuestros largos años de existencia persuadir a la sociedad argentina, no hemos tenido esa capacidad, pero que se propuso tres objetivos. Uno, puedo decir que está medianamente cumplido, que fue el objetivo democrático. Le puedo pedir al fonsinista. En ese sentido, hay algo paradojal. Pese a nuestras sucesivas derrotas electorales, puedo decir que mi partido es un partido exitoso. Y si ustedes son el partido de la justicia social, pese a sus sistemáticos triunfos electorales, si vos hoy ves la estatura social de la Argentina, el peronismo es un partido claramente fracasado. Nos dimos un segundo objetivo que también quedó trunco, quedó trunco, que es impregnar de una ética pública la administración del Estado. Por eso fue nuestra expresión política la que le dio... ¿Está pidiendo una intervención? Le pido, por favor, diputado, diputado, por favor, silencio, repetemos al diputado de Loredo. Nos dimos un segundo objetivo que debo reconocer que no lo hemos logrado impregnar, que es nutrir de esta ética pública sagrada, le damos nosotros a la actividad del Estado. Por eso es que dimos a la Argentina los principales referentes que después de haber ocupado los cargos más altos, más altos en representación del Estado, murieron en la pobreza, Presidente. Evidentemente eso no impregnó culturalmente en el país. Y sí tuvimos un objetivo, a mi juicio el más importante, que también se interrumpió en la pelea de nuestros dos Arturos, aquel que trajo la modernización de la Argentina, la inversión extranjera, el desarrollo, la internacionalización de su mercado, del 58 al 62, y aquel otro que nos debió haber complementado, que le dio los estándares de mayor eficiencia educativa y de salud pública y las mayores inversiones que haya registrado ningún gobierno presidencial en la historia argentina. Esos dos componentes, si vos hoy ves la OCDE, el señalamiento de los 10 primeros países con los mejores estándares de desarrollo en el mundo, conjugan dos elementos. Reglas de libertad para el mercado y la creación de riqueza, y por otro lado, estados eficientes en la provisión de servicios de salud y de educación. Y esos son los países que mejores funcionan en el mundo. Pero ¿qué pasa, Presidente? Esa tercera opción no fue votada por la gente, no fue ofrecida por nosotros, no los persuadimos, y eso es una realidad. Y a consecuencia de eso, nosotros también tenemos una definición, que en la autonomía soberana de una sociedad, que no tiene ni dueños, ni líderes salvacionales, hablo a donde quiero, señor diputado, a ver si entiende, de donde quiero, y miro a quien quiero. Han intervenido todos durante 20 años, me querés intervenir a mí. Diputado, por favor, diputado, diputado Castañeto, por favor le pido, pero déjelo hablar, está expresándose, estamos terminando, por favor le pido. Lo miro a usted, porque le estoy hablando a usted, señor diputado, lo miro a usted, porque le estoy hablando a usted, señor diputado, porque si estamos acá, es por lo que usaron ustedes antes, por eso los miro a ustedes, porque lo otro puede haber sido una casualidad, una carambola, ¿cómo han pasado? Pero si eso se sucedió, es por responsabilidad de ustedes, es por responsabilidad de ustedes, y tercero, sabéis, yo lo estoy contando yo, no hace falta que lo conté vos, yo te lo estoy contando, tercero salimos, por supuesto. Le pido que por favor hagamos silencio, está hablando el diputado, por favor. Estamos terminando 30 y pico de horas de debate, terminémosla, dejemos que hable tranquilo cada uno de nosotros, por favor, Germán. Y como sabemos, presidente, que el voto de la gente sagrado, y no tiene ni dueños, tampoco salvadores mesiánicos, solamente tiene que transitar su propio aprendizaje, solamente tiene que transitar su propio aprendizaje, y es nuestra primera definición política. Y la segunda definición política, es que nosotros debemos de proveerles todas las herramientas mínimas, justas y necesarias, como sensatas y razonables, como las describió el diputado preopinante y jefe de la bancada, Miguel Pichetto, para que puedan llevar adelante su gobierno, custodiando de nuestra parte, como hemos hecho un mes al día de hoy, los temas que pongan en riesgo a la salud republicana de la Argentina. Esa es la tarea que venimos haciendo hace 30 días a esta parte, presidente. Pero también resulta muy extraño como, de forma sistémica, ustedes, presidente, han decidido agraviarnos de forma permanente. No lo hicieron con el peronismo. Le voy a decir más. No lo hicieron con el kirchnerismo. No lo hicieron con la CGT. Tengo una extraña incomprensión. Se la agarraron con nosotros. Terminaron sus actos de campaña cantando el que nos salta es radical. Estaba ingresando a la clínica en una situación de emergencia médica el presidente de mi partido y el presidente de la nación le tuiteaba encima. Hace muy poco tiempo ha insultado de vuelta al presidente de mi partido, señor presidente. Pero, ¿sabe qué? Y agradezco cuando parecen abogados defensores que no pedimos ni necesitamos que ninguna de nuestras posturas, ninguna de nuestras definiciones políticas dependen de los insultos o de los aplausos que ustedes nos brindan. Tampoco le pedimos ningún tipo de disculpas. No se las solicitamos. Personalmente no tengo ninguna cuota de admiración a la figura del presidente, pero tiene todo el respeto de mi persona la investidura presidencial, señor presidente. Y todos los insultos, los agravios y las humillaciones... Le pido que vaya concluyendo, diputado. Le agradezco. ...por algo... Bueno, continúa el... el nivel superlativo que tiene esta discusión de la ley ómnibus de...